Chivas y Univision Deportes acaban de renovar contrato de los derechos de transmisión del club Tapatío en Estados Unidos, así lo confirmó el presidente de la cadena de deportes, Juan Carlos Rodríguez en el SIS. Acabamos de renovar un año más, nuestro contrato con Chivas, prolongándolo hasta 2019 y están buscando evitar que a partir de ese año Chivas decida replicar en Estados Unidos el mismo esquema de Chivas TV que actualmente aplica en México. El club Rojiblanco tenía contrato desde 2013 por cinco años con la cadena de deportes e incluso en octubre del año pasado se había dado a conocer que Chivas quería deslindarse de Univision para comenzar a transmitir sus juegos a través de la plataforma Chivas TV. De esta forma los compatriotas que viven en tierras norteamericanas podrán seguir disfrutando de los juegos del rebaño de forma gratuita y por televisión por un año más de lo planeado. Guadalajara ya tuvo la oportunidad de transmitir en vivo un juego por medio de su servicio streaming en Estados Unidos, fue el pasado 2 de febrero en el duelo de gigantes que tuvieron ante Boca Juniors, juego amistoso que organizaron ambos equipos.